Ya, vamos a grabar, perfecto, el día de hoy vamos a ver el laboratorio número 5, que es el ensayo de compresión inconfinada, esperemos que se solucione la situación para la próxima semana, y bueno, si bien se los voy a explicar, vamos a tratar de hacer el ensayo laboratorio, ¿bien? Bien, entonces el ensayo de compresión inconfinada es un ensayo muy parecido a lo que ustedes han visto en tecnología del hormigón, lo que es el ensayo de compresión del hormigón, de probetas de hormigón, el ensayo de compresión inconfinada es un ensayo en el cual se somete a una probeta de arcilla, o sea que haya sido extraída en condición inalterada o remoldeada, a una carga, a una aplicación de carga de compresión, se registra la carga y se registra la deformación que sufre la probeta de arcilla, ¿bien? El ensayo de compresión inconfinada o no confinada, también conocido como ensayo de compresión simple o ensayo de compresión uniaxial, es muy importante en la mecánica del suelo, ya que nos permite obtener un valor de carga última del suelo, el cual se puede correlacionar con la resistencia al corte del suelo y la cohesión del suelo. Son datos muy necesarios a la hora de realizar el proyecto de cimentaciones que no requieran un valor muy preciso, ya que nos entregan un resultado conservador. Se puede decir que el ensayo de compresión no confinada es una prueba análoga al ensayo de compresión triaxial en condiciones no drenadas y no consolidadas. Resulta, me ayuda a predecir con bastante aproximación el comportamiento de una arcilla ante el efecto de las cargas. Bien, las normas que rigen el ensayo tenemos la ACT-M de 2166 y la Aston T208. El ensayo de compresión inconfinada o no confinada es un ensayo muy importante en la mecánica de los suelos porque me permite obtener el valor de carga última del suelo, ya. Y de manera bastante precisa me permite determinar el parámetro de resistencia no drenada del suelo, que es la cohesión, ya, o el esfuerzo de corte y cohesión no drenada de un suelo arcilloso, ya. Básicamente el ensayo consiste en aplicar un esfuerzo axial mediante una prensa, ya, a una probeta del suelo cohesivo que puede ser tanto extraída de forma inalterada con tubería shervi o una muestra remoldeada. La probeta no está ya sometida a una presión isotrópica o de confinamiento, pero, como les dije, a mí me sirve de forma bastante precisa para determinar la resistencia y el esfuerzo de corte no drenado de una arcilla. Objetivos del ensayo, determinar la cohesión no drenada, determinar la resistencia al corte no drenado y aclararles que el ensayo es única y exclusivamente para suelo cohesivo. Ya que un suelo carente de cohesión no puede formar una probeta sin confinamiento lateral, ya. Aunque existiera la posibilidad de que algunos suelos, por ejemplo, que tienen gran porcentaje de arena fina y limo ante determinado contenido de humedad, se los pueda moldear, a medida que van perdiendo humedad, estos van a ir, van a ir perdiendo esa falsa cohesión que tiene suelo. Entonces, si nosotros hiciéramos o aplicáramos a ese tipo de suelos un ensayo de compresión, si bien podríamos llegar a formar la probeta, a medida que comprimamos eso va a fallar rápidamente, se necesita de confinamiento para someterse a compresión, por ejemplo, en el caso de arena fina. Se puede decir que el ensayo de compresión inconfinada es una prueba de compresión simple. Si la comparamos con el ensayo de compresión triaxial es muy similar o da resultados muy aproximados a una prueba no consolidada, no drenada. En las pruebas de triaxial existen dos esfuerzos o dos tipos de valores de tensiones normales. Uno sería la presión de confinamiento y otro sería el esfuerzo axial que yo estoy sometiendo al suelo. En este caso, la presión de confinamiento no existiría y solo tendría el esfuerzo axial con el cual yo comprima el suelo. La resistencia al corte no drenada es independiente de la presión de confinamiento. Como la presión de confinamiento es cero, yo tengo que el esfuerzo al corte va a ser igual a sigma uno, que sería el esfuerzo normal, la carga que estoy aplicando, dividida entre dos. O yo tendría que la cohesión, o mejor dicho, la carga última dividida entre dos me da el esfuerzo de cohesión. Esto se lo puedo explicar de la siguiente manera. Vamos a la pizarra. Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Un gráfico para que pueda entenderlo un poco mejor. Ya. Ahí está. Ustedes ya han llevado mecánica de materiales. Aquí está el esfuerzo normal. Aquí tendremos el esfuerzo de corte. Ya. Vamos a hacer una circunferencia. Ya. Ahí está. Listo. Vamos a darle... Vamos a taparla. Ya. Fíjense. Tenemos el gráfico de esfuerzo normal versus esfuerzo de corte. Ya. Entonces, aquí en este punto de la circunferencia de Moore, nosotros vamos a tener lo que se conoce como la carga última. Demos de un valor, por ejemplo, 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya. ¿De dónde llega la conclusión de que la carga última dividida entre dos me va a dar el valor del esfuerzo de corte? Fíjense. La gráfica de corte versus esfuerzo normal. Yo tengo... El punto más alto de una curvatura, obviamente, es el radio. Ya. Ya. Entonces, si el radio es la mitad del diámetro, entonces yo tengo que la curva, el esfuerzo de corte, va a ser igual a la carga última. Dividido entre dos. ¿Ya? ¿De dónde viene eso? ¿De qué? El radio es el diámetro dividido entre dos. Entonces, por ejemplo, aquí yo tendré que mi esfuerzo de corte va a ser igual a dos kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ya. En este caso, cuando el esfuerzo de corte, o cuando el ángulo de fricción de una arcilla es cero, mi valor de cohesión siempre va a ser igual a mi valor de esfuerzo de corte. Fíjense acá. Para determinar los valores de esfuerzo de corte, yo sigo la ecuación de Moore y Cologne, que me dice que el esfuerzo de corte es igual a la cohesión, más el esfuerzo normal aplicado por la tangente del ángulo de fricción. Si el ángulo de fricción de una arcilla es cero, esta parte de la ecuación desaparece. Lo que me queda es que el esfuerzo de corte es igual al valor de cohesión. ¿Qué es lo que tenemos acá? ¿Ya? La carga última, o sea, la carga última de compresión que yo estoy sometiendo a la arcilla va a ser el diámetro de la circunferencia de Moore, por lo tanto, el radio, que es el punto más alto de la circunferencia, va a ser mi valor de esfuerzo de corte, que a su vez es mi valor de cohesión. ¿Ya? Eso para que vayan entiendo. Si una arcilla carece de ángulo de fricción, por más que yo, por ejemplo, cuando haga una prueba de compresión triaxial, o sea, que le vaya a poner valor de valor de confinamiento, ¿Ya? No más que yo le vaya a poner un valor de confinamiento, o sea, que el esfuerzo, o sea, esto de aquí que ustedes ven, por ejemplo, este, este, esta circunferencia de Moore no empieza en el origen, porque este valor que hay acá, cuando se hace una prueba de compresión triaxial, sería el valor del esfuerzo de confinamiento. ¿Ya? Entonces, por más que yo, si una arcilla carece de ángulo de fricción, por más que yo incremente el valor de... por más que yo incremente el valor de la carga normal, esto se va a seguir comportando como una recta. ¿Ya? Los que vinieron a la explicación de... expliqué esto cuando pasamos clases sobre el examen, ¿no? Sobre un modelo de pregunta que había en el examen. ¿Ya? Este es la esquematización de cuando el ángulo de fricción, cuando no existe ángulo de fricción, y el valor de la cohesión es igual al valor del esfuerzo de corte. ¿Ya? Por más que yo, en una prueba de compresión triaxial, ponga presión de confinamiento, esto va a seguir siendo una recta. Eso no ocurre en los suelos que son granulares o que tienen un contenido de arena. ¿Ya? A medida que yo aumente el esfuerzo normal, esto va a aparecer en una recta, la línea envolvente de falla que es uno de los tres o cuatro o cinco tipos círculos de falla que ustedes elijan. ¿Ya? Y donde empiece la recta, ese va a ser mi valor de cohesión. Pero mi valor de esfuerzo de corte ya va a depender de esta ecuación. No ocurre eso en el ejemplo que acabamos de hacer. ¿Ya? Vamos a dejar aparecer la circunstancia que dejamos. Entonces, es de ahí donde sale que el valor de esfuerzo de corte y de cohesión es igual a la carga última de compresión dividida entre dos. ¿Ya? Vamos a cerrar esto. Vamos a volver. ¿Ya? Entonces ahí les estaba explicando por qué es análoga a la prueba de compresión inconfinada a una prueba de compresión triaxial en condición no drenada y no consolidada. Hay una característica de los suelos que se conoce como la tixotropía que es la pérdida de resistencia debido al remoldeo de una muestra. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes quisieran por ejemplo un material de subrasante hacer un mejoramiento van a ver que si ustedes sacaran muestra inalterada les va a dar un valor de resistencia mucho más alto que una muestra de suelo compactado. ¿Ya? Pero eso es debido al reacumado que hubo en las partículas en el proceso de extracción y compactación. La tixotropía consiste en un proceso reversible que depende del tiempo en que el material ha sido remoldeado o sea se ha hecho que sea suelto luego se lo ha compactado tenga una pérdida de resistencia que se ve aquí de manifiesto condición alterada condición inalterada pero si ustedes lo dejan eso con el tiempo va a ir recuperando gradualmente hasta volver a la condición inicial. ¿Ya? Es por eso de que hay un valor S de alterabilidad o de resistencia que nosotros lo podemos determinar con la carga última que resiste en condición alterada y con la carga última que resiste en condición inalterada. La mayoría de los suelos son parcialmente tixotrópicos ¿qué quiere decir eso? Que no siempre la recuperación de resistencia va a volver a su punto inicial siempre va a haber una pérdida debido al remoldeo que se haya hecho con el material. ¿Ya? Ahora son conceptos que ustedes deben conocer con respecto a los suelos cohesivos que es la cohesión y la comprensibilidad la cohesión es la acción y efecto de adherido o reunir las cosas entre sí lo que me implica algún tipo de unión o enlace. La cohesión depende de una interacción de muchos factores por ejemplo la adherencia colorida de las superficies de las partículas la tensión capilar de las películas del agua eso tiene que ver con el contenido de humedad y si se encuentra saturado o no la atracción electrostática de las superficies cargadas las condiciones de drenaje y el historial de esfuerzo los últimos dos puntos tienen que ver con si el suelo a medida que se aplica la carga se permite el drenaje y si ya ha estado no consolidado a eso se refiere con el historial de esfuerzo entonces los valores de cohesión y de resistencia al corte de una arcilla van a variar en función a cómo yo lo estoy analizando tanto en la carga como en las condiciones de drenaje por eso que en el ensayo de comprensión triaxial o corte directo ustedes van a ver que existen consolidado no drenado consolidado drenado consolidado consolidado no drenado ya existen variantes y también el valor de esfuerzo de tensión de confinamiento ya bueno la compresibilidad es la propiedad que define las características del esfuerzo y de formación del suelo si ustedes comprimen un suelo obviamente en un sentido se va a comprimir y en los otros dos sentidos va a tratar de expandirse ya entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de ver que por ejemplo los suelos cohesivos son muy compresibles entonces estas compresiones generan desplazamientos que a nivel de cimentación puede provocar asentamientos interminciales ya y es por eso que se limitan los valores de asentamiento porque mientras yo incremente la deformación que sufre un suelo en mi estructura se van a generar momentos internos que puede ser que no que sobrepasen los valores máximos establecidos y obviamente me genera el colapso de la estructura ya en la prueba de compresión o de compresión inconfinada o no confinada existen tres tipos de fallas en el suelo en función a su dureza o a su compresibilidad tenemos la falla frágil ya que se manifiesta un ángulo de sisaya que va de extremo a extremo en la probeta y las deformaciones son bastante pequeñas luego tenemos la falla parcial del corte que se manifiestan unas pequeñas estrías que no atraviesan extremo a extremo en la probeta y las deformaciones son un poco más exageradas y finalmente tenemos la falla plástica o el barril que nosotros seguimos comprimiendo al suelo se sigue acortando más o sea va deformándose más pero las deformaciones son tan tan elevadas de que nosotros ya detenemos el ensayo que es muy es mucho el valor de deformación que se ha sufrido en estas dos por ejemplo que es lo que se caracteriza aparte del tipo de esquema de falla que a medida que nosotros seguimos avanzando la carga empieza a bajar entonces ya el suelo ha fallado en esta última dejamos de hacer el ensayo no porque la carga falle sino porque la deformación ha sobrepasado los límites establecidos mucho entonces si bien puede seguir soportando más carga la deformación ya es muy excesiva entonces se detiene el ensayo materiales para hacer el ensayo obviamente pueden trabajar con suelo cohesivo que sea en condiciones naturales o en muestras remoldeadas en laboratorio cuando se realiza con muestras remoldeadas en laboratorio cuando por ejemplo ustedes van a analizar una subgase perdón una subgasante que sea arcillosa entonces ustedes preparan confeccionan un próctor determinan la densidad máxima y la humedad óptima y con esa densidad con esa humedad ustedes hacen un nuevo molde de próctor un nuevo punto ya compactándola con humedad óptima y se verifica si la densidad máxima llega a ese valor entonces ¿qué es lo que van a hacer? van a sacar muestras de ese molde ya confeccionado para hacer próctor y van a someterlo al ensayo de compresión inconfinada en el caso de muestra inalterada lo que ustedes tienen que hacer es obviamente ir con un extractor de tubería Chevrolet pero deben lubricar el interior del extractor con vaselina para que nos facilite el proceso a la hora de desmoldar también es aplicado usar un extractor de tubería Shelby si ustedes van a hacer en el próctor que acaban de hacer siempre y cuando por ejemplo su molde de próctor no se pueda desarmar la mayoría de los que hay en laboratorio hay otros que se seccionan en dos partes entonces ustedes ahí ya pueden estallar y confeccionar su muestra si no también pueden golpear con una tubería Shelby la muestra que ustedes han obtenido en el ensayo de próctor los equipos necesarios para hacer la prueba un aparato de compresión ya que me permita graduar la velocidad de forma manual o de forma mecánica y que tenga suficiente capacidad para poder determinar la lectura de la carga de ruptura ya un extractor de muestra que me permita poder sacar la muestra de la tubería Shelby en el caso de hacer en muestra remoldeada entonces yo necesitaré un molde de próctor ya sea de 4 o de 6 pulgadas de diámetro puedo usar cualquiera de los dos aparatos para determinar la humedad necesito hacer una prueba rápida o estoy apurado puedo usar un equipo de medición de humedad por ejemplo el método del Speedy cronómetro para medirme la velocidad del ensayo un calibrador Vernier para poder medir las dimensiones físicas de la probeta de arcilla balanza para poder determinar el peso y obviamente si voy a trabajar con un horno para hacer contenido de humedad que la temperatura no exceda los 70 grados centígrados ya ahí tenemos una prensa manual para hacer el ensayo de compresión inconfinada fíjense un deformímetro con el cual yo voy a medir la velocidad de la deformación la velocidad de ejecución del ensayo y un anillo de carga el cual cuenta con un deformímetro donde yo registro la deformación que ha sufrido el anillo de carga quien me calibra este anillo cada vez me ha presentado una ecuación con la cual yo puedo determinar cuánto ha sido la carga que se está aplicando un equipo un poco más digital con una celda electrónica de carga y con un deformímetro LVDT para medir la deformación para medir la deformación ya se utiliza un lecturador de caráter y aquí tenemos por ejemplo el equipo para hacer la extracción de la tubería Shelby estas son tuberías Shelby entonces el laboratorio cuenta con este equipo que se regula del diámetro se coloca una tapa aquí adelante y se va regulando en función al diámetro de la tubería Shelby fíjense aquí tenemos otro esquema una prensa ya automática ya tenemos un traductor de deformación vertical sus siglas en inglés LVDT un plato superior un plato inferior un traductor de carga me va a determinar cuánto es el esfuerzo que estoy aplicando y el equipo que ya es automático tiene una velocidad de avance en el caso de que ustedes no cuenten con tuberías Shelby vayan a hacer una muestra remoldeada o quieran hacer una muestra remoldeada por ejemplo pueden contar con este tallador que tiene diferentes diámetros para poder darle forma de sección circular a la muestra de suelo antes de hacer el ensayo en caso de que trabajen con probetas remoldeadas si las probetas fueran inalteradas obviamente ustedes van a ir al lugar de campo donde van a sacar su muestra puede ser por ejemplo una excavación que se encuentren sobre el nivel del terreno se encuentren con solo sobre el nivel de fundación perdón mejor dicho se encuentren con solo arcilloso entonces llevan sus tuberías Shelby y realizan con bastante cuidado de manera de no evitar alteración tanto en los cambios de estructura transversal como en la pérdida de humedad y quiere decir eso que ustedes sacan la muestra y la conservan herméticamente hasta llegar al laboratorio por lo general se desechan las partes alteradas de la muestra los extremos de la tubería Shelby no deben ser utilizados para hacer pueden ser utilizados para hacer análisis grandométrico ya sea por hidrometría o tras 1200 clasificación de la arcilla límite líquido límite plástico peso específico también ya ahora si son muestras extraídas con tubería Shelby lo que hay que tener bastante cuidado es a la hora de conservar el contenido de humedad entre que pesen registren porque tienen que hacer tres pruebas van a tardar aproximadamente 15 a 20 minutos entonces puede ir perdiendo humedad las otras dos muestras entonces siempre se debe preocupar que el laboratorio para hacer este ensayo por ejemplo tenga una cámara húmeda ya en el caso de nosotros en la universidad tenemos una cámara húmeda en el laboratorio o sea a medida que se va ensayando una muestra las otras dos se quedan conservadas en la cámara húmeda de manera que no pierdan humedad ya las muestras remoldeadas obviamente lo que ustedes van a hacer es confeccionar un molde de producto prepararlo pueden sacarlo con tubería o se puede desarmar cortar con un cuchillo y remoldearlo así en un tallador ya no es importante tenerle tanto cuidado porque obviamente recuerden que la muestra ya está inalterada por la condición de compactación entonces si bien hay que tener cuidado estos son un poco más relajados a la hora de conservación de la muestra que es lo que nosotros determinamos en el ensayo debemos realizar la medición de la altura y el diámetro de la probeta calibrador Bernier a una precisión de 0.1 milímetro debemos pesar la muestra debemos calcular la densidad después de eso colocamos la probeta en la prensa para que quede perfectamente centrada y dependiendo si es una prensa automática o manual vamos a empezar con el ensayo se debe tener cuidado en el control de las dimensiones para que exista compresión totalmente 100% en su totalidad lo que nosotros debemos hacer es que la relación de altura versus diámetro o base esté dentro de este parámetro que no sea menor a 2 ni que sea mayor a 2.5 por ejemplo tengo una probeta de 5 centímetros de diámetro entonces su altura debe ser de 10 centímetros o máximo 12.5 si yo le hiciera más alta por ejemplo esa relación de 2 2.5 a medida que yo la comprima se va a generar un esfuerzo un aumento flector ya entonces ya ahí está trabajando a flexocompresión entonces no es compresión en su estado puro entonces hay que tener bastante cuidado a la hora de especialmente las muestras inalteradas a la hora de cortar la muestra que la altura no exceda de 2 a 2.5 veces el diámetro obviamente hay que tener registro del peso en condición o sea cuando sacaron la muestra antes de hacer el ensayo para posteriormente después de terminar el contenido humedad ya sea que ustedes analicen deformación controlada o esfuerzo controlado la velocidad del ensayo debe estar comprendida entre 0.5 a 2% de la altura de la pruebeta por minuto ¿qué quiere decir eso? mi ejemplo yo tengo una pruebeta de 10 centímetros que son 100 milímetros la deformación por minuto deberá ir de 0.5 milímetros a 2 milímetros ¿ya? en el caso de pruebetas que tienen 7 centímetros y medio 10 centímetros de altura a la velocidad del ensayo de CBR 1.27 milímetros por minuto cumple con con esa con ese rango de deformación ¿ya? se toma lectura cada 30 segundos lectura de deformación y lectura de carga ¿ya? y hay dos condiciones que llegue a fallar por ruptura o sea que ustedes siguen avanzando con la prueba y ya la carga empieza a ser menor o de que se excede al 20% de deformación lo que ocurra primero entonces con eso ustedes ya pueden determinar qué tipo de falla por corte parcial al corte o falla plástico ¿ya? lo mismo sucede si ustedes controlan la deformación o controlan el esfuerzo ¿ya? igual hay que hacer lectura cada 30 segundos del esfuerzo y la deformación se debe esquematizar cuál fue el tipo de ruptura ¿ya? así como vimos acá si fue una falla frágil falla parcial del corte o una falla plástica ¿ya? y de la parte de la probeta donde se ha producido la ruptura se toma una pequeña muestra se la lleva y se la determina con qué humedad así de esa manera podemos saber cuánto ha sido el porcentaje de humedad de la probeta y determinar cuánto será su valor de peso seco con eso podemos haber determinado la densidad seca y la densidad humedad este último punto es especialmente importante cuando hablamos de muestras remoldeadas esas que han sido confeccionadas en un molde propio fíjense ahí tenemos la iniciación del ensayo se aplica carga se registran datos controlamos que la deformación si es una prensa manual no exceda la que ya hemos establecido en mi límite máximo mínimo y registramos el valor de la carga puede ser lo mismo en una prensa digital que tiene una celda de carga y un productor de deformación el procedimiento del ensayo es el vídeo bien les voy a mostrar un vídeo para que puedan ir viendo más o menos de qué trata el ensayo pero les pediría que vuelvan a entrar a la reunión porque nos quedan cuatro minutos ya bien la chau Gracias. 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 ¿Por qué? No se entiende lo que habla. Esa es otra cosa. vamos a la parte del ensayo Entonces, este ensayo consiste en aplicar una carga axial, como ustedes vieron en concreto, los líneos concretos, aplicar una carga axial y vamos a llevarlo a esa falla. Entonces, durante la falla necesitamos tomar datos de carga y la actitud de importación. Entonces, para realizar este ensayo, nosotros vamos a utilizar este equipo, y este equipo se llama un marco digital de carga. La verdad de este equipo es que yo le puedo programar la velocidad de la aplicación de la falla, que es importante durante el ensayo. La velocidad de desplazamiento es en químicos por minuto. Voy a colocar la muestra. La velocidad de desplazamiento es en químicos por minuto. La velocidad de desplazamiento es en químicos. La velocidad de desplazamiento es en químicos. La velocidad es posible en los continuos en el desplazamiento. Entonces, este plato sube, perdón, se fue con la maldad, este anillo no está aquí en este anillo, y el anillo va a sufrir una deformación. Resulta que estos anillos hay que enviarlos a una laboratoria de metodología para que los calibres, para que por medio de unas cargas y descargas, ellos determinen una ecuación de tal manera que esta deformación es y lo que aquí es una ecuación, que tenemos acá, y transformamos nuestra unidad de deformación en unidad de fuerza. Entonces, en kilómetro, donde voy a pasar esta ecuación, ya sabes, se la muestra, se la voy a encontrar en el cambio. Vamos a colocar en cero la deformación, cero la carga. Yo voy a guardar la velocidad de la aplicación. La velocidad de la aplicación, nos dice la norma, que está entre el 0.5 y 2% con la temperatura. Como esta es una manera de consistencia firme, entonces vamos a trabajar con el 2% de deformación de velocidad. La muestra tiene, cuánto de luz allá, cuánto milímetros tiene. Se le den soldados, en un 2% de descarga, como milímetros, en un 90 ya de milímetros. La realidad con una deformación de carga, bajar la jet, pues trabajaron en la pose, en el oxígeno de la carga, no va a tomar ese valor de carga, de que ella apunta a una niña que no había hablado por ahí. Me llamó la abuela, no había hablado por ahí. Tuve la estrella en el estado de Cigarro, con nuestros compañeros, si no me dicen que no. Cuando vayan en el Cigarro, si no, la abuela del Cigarro de Cigarro. Ellos la han recorrido a sus dos ejemplos. No es más. Cuando vayan al ensayo, pues cuando vayan al ensayo. Y cuando vayan a la vuelta, pues cuando la carga se hace negativa, se devuelve. Bueno, y que por favor, vamos a ver, no hay desenés como el Congreso de Cigarro, es que son consideraciones como uno. Se meus queridos por påcinó. ¿Visto? Entonces, Intuamos. Entretes, ¿Que va a hacer el Congreso de la 1998? El Congreso de la Iglesia. Otra que es el Congreso de la Iglesia de Italia, y el Congreso de los Estados Unidos, que le hacen desde el planeta, Entonces que el Congreso de los Estados Unidos, Un antiguo. ¿Por qué? Sí. Alistante. analysis. Uno, dos, e... Ya. Ya. Gracias. Ya. Sí. Sí. Ya. �� Пред execution. treinta y siete treinta y cinco 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 cincuenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y nueve cincuenta y cuatro cincuenta y nueve cincuenta y tres cincuenta y nueve ¡Gracias! 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 ¿Qué va? ¿No entiendes? Ya, estábamos a... ...elépartimos para todos los tres años. Importante resumir la falla cuando ya cambian el jugador y el retorno de tres. ¿Dentro de... que si no entran? Sí, pues bueno, no se da, ¿entonces? ¡No entran! ¿Dentro de todos los tres años? ¿Dentro de... que si no entran? ¿Dentro de... que si no entran? Sí, pues bueno, no se da, ¿entonces? ¿Dentro de... que si no entran? Entonces... ...cae el cuello, se va a acuadar el mismo... ...se va a acuadar el mismo... ...el tiene... ...una falla muy bonita, ¿cierto? Casi 45... Si ustedes quieren terminar de la nueva de... ...el interno hay que poder... ...un despoadre, pero... ...todo de la vez se pueden terminar... ...se va a acuadar el mismo... ...que es fácil de explicar... ...de la parte de la ecuación... ...bien... ...entonces... ...ahí pudieron ver el video... ...el procedimiento del ensayo... ...¿ya? Vamos... ...cualquier pantalla... ...se ve el Excel, ¿no? Sí... ...ya... ...fíjense... ...le voy a pasar esta planillita igual... ...para que cuando volvamos ya... ...ustedes lo tengan para rellenar... ...se coloca el diámetro de la probeta... ...la altura inicial... ...la altura final va... ...obviamente como la estamos cumpliendo... ...va a tener también la altura final... ...el área de la probeta... ...ustedes lo determinan con el diámetro... ...el volumen con el diámetro... ...con el área y la altura... ...registran su peso... ...y tienen el peso unitario húmedo... ...¿ya? ...la altura final... ...en función a las lecturas de deformaciones... ...la vamos a tener... ...¿qué son los datos que nosotros vamos a calcular?... ...eh... ...la deformación unitaria... ...Exilon... ...que va... ...en función a la deformación... ...que yo tenga en la lectura... ...dividido entre la altura inicial de la muestra... ...¿para qué me sirve a mí Exilon?... ...para determinar el área corregida... ...fíjense que... ...a medida que yo... ...voy... ...comprimiendo la probeta... ...esta se va a expandir... ...se va a expandir... ...a lo largo de su área... ...el área de contacto... ...entonces el área corregida... ...será igual a... ...el área inicial de la probeta... ...dividido entre 1 menos Exilon... ...¿ya?... ...luego tengo... ...el valor del esfuerzo... ...o sea la carga... ...perdón... ...el esfuerzo sigma... ...el esfuerzo normal... ...va a ser igual a la carga... ...que yo estoy aplicando... ...dividida entre el área corregida... ...y finalmente... ...para cuestiones de simplicidad... ...se asume que el ángulo de fricción... ...en las arcillas... ...aquí para este ensayo es 0... ...por lo tanto tengo... ...se va a esta parte de la ecuación... ...tengo que el esfuerzo de corte... ...es igual a la cohesión... ...como ya les mostré... ...la carga... ...perdón... ...la carga última... ...de dividida entre 2... ...es igual a la cohesión... ...o al esfuerzo de corte... ...¿ya?... ...y la carga última... ...termina siendo... ...el valor de sigma último... ...el esfuerzo normal último... ...entonces la condición... ...en condición no drenada... ...y no consolidada... ...va a ser igual... ...a la... ...carga última... ...el esfuerzo normal último... ...dividida entre 2... ...o... ...el esfuerzo de corte... ...terminaría siendo igual... ...al mismo valor... ...¿ya?... ...entonces... ...a manera de hacerlo más sencillo... ...le dije que... ...pueden asumir... ...la velocidad del ensayo... ...el CBR... ...eso sí... ...tienen que cumplirles... ...con el parámetro... ...de que... ...la velocidad está comprendida... ...entre 0.5... ...y 2% de deformación... ...por minuto... ...ya?... ...la velocidad del CBR... ...es de... ...1.27... ...milímetros por minuto... ...entonces... ...tengo yo... ...de que me cumple... ...por ejemplo... ...en esta prueba de 10 centímetros... ...me cumple con esa velocidad... ...ya?... ...ah... ...vamos a borrar... ...ya... ...entonces... ...yo voy a registrar... ...la deformación... ...y la carga... ...entonces... ...en los cálculos... ...yo tengo... ...la deformación... ...con eso... ...determino el valor de éxilo... ...en función a la altura inicial... ...ya... ...eh... ...con éxilo... ...yo puedo determinar... ...el área corregida... ...fíjense que el área... ...perdón... 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 ...una consulta... ...sí... ...ahí donde dice... ...en... ...diferencia de altura... ...no... ...diferencia de altura... ...no... ...sí... ...del touch... ...ya... ...eso quiere decir... ...sí... ...sí... ...o cada 10 segundos... ...tomo lectura... ...entonces... ...puedo tomarlo... ...controlando la deformación... ...o controlando la carga... ...ya... ...entonces aquí... ...estoy controlando la deformación... ...entonces estoy tomando lectura de carga... ...cada 30 segundos... ...y me estoy controlando la deformación... ...que cumpla con la velocidad establecida... ...en este ejemplo... ...la velocidad es de 1.27 milímetros por minuto... ...o sea la velocidad es severa... ...ya... ...cada 30 segundos... ...voy tomando lectura... ...obviamente este es... ...un ejemplo... ...ya... ...no les va a salir perfecta la... ...por ejemplo... ...al minuto les puede salir unos 30... ...aquí les puede salir unos 85... ...ya... ...pero ustedes tienen que procurar... ...que la velocidad... ...esté muy cercana... ...al... ...al valor establecido... ...que va de 0.5 a 2% por minuto... ...no puede ser ni más lento... ...ni más rápido... ...entonces para este ejemplo... ...adoptamos un valor... ...que está en medio de eso... ...ya... ...y tratar de que ese valor... ...respetemos cada 30 segundos... ...cada minuto... ...respetemos la velocidad del ensayo... ...ya... ...entonces a esta prueba... ...nosotros estamos... ...estamos deformando... ...ya... ...el... ...aquí... ...ahora les muestro el deformímetro... ...aquí tienen ustedes el deformímetro... ...por ejemplo... ...simulemos que esta persona... ...está haciendo el ensayo... ...ya... ...y... ...eh... ...él tiene que estar con un cronómetro... ...haciendo girar la manivela... ...y tiene que estar otra persona... ...anotando cuánto le va a dar la carga acá... ...o la deformación en esta anilla... ...espois obviamente usted determina la carga... ...se tiene que hacer el ensayo entre dos personas... ...por lo menos... ...y... ...este le va diciendo a la otra... ...ya... ...para 30 segundos... ...ya... ...entonces la otra persona va anotando... ...cuánto es la deformación... ...eso es lo que tenemos en la planilla... ...es el valor de deformación... ...ya que esto es todo lo que se está deformando... ...nuestra probeta... ...milímetro... ...ya... ...con eso vamos allá... ...la deformación unitaria o éxito... ...y eso me sirve a mí... ...para ya el área corregida... ...fíjense... ...que el área inicial por ejemplo... ...era de 19.87 centímetros cuadrados... ...ya... ...a medida que yo voy avanzando en el ensayo... ...como le dije... ...si ustedes comprimen el suelo... ...ese se va comprimiendo en un eje... ...pero en los otros dos... ...en este caso sobre el área... ...va incrementándose... ...la puesta se va... ...se va ensanchando... ...ya... ...y eso lo podemos evidenciar... ...con la ecuación que hemos planteado acá... ...deformación unitaria y área corregida... ...que depende de la deformación unitaria... ...ya... ...entonces tenemos la carga... ...puede ser en kilonewton... ...o puede ser en kilogramos... ...entonces... ...nosotros para ya el esfuerzo... ...normal... ...vamos a trabajar con... ...el área corregida... ...ya... ...con el área corregida para cada lectura... ...porque cada lectura se va haciendo más... ...se va ensanchando... ...va aumentando el área de la probeta... ...ya... ...no podemos hallar un área corregida únicamente... ...para una lectura y después... ...agarrar y empezar... ...con valores de carga bajo esa misma área... ...en cada lectura... ...el área se va incrementando... ...ya... ...y con esa área... ...nueva o área corregida de cada lectura... ...con esa vamos a ir hallando el valor del esfuerzo normal... ...ya... ...fíjense... ...exilo en porcentaje... ...por ejemplo... ...al momento de la carga máxima... ...el porcentaje de deformación fue de 9.38%... ...se estábamos dentro del parámetro... ...que no excede a los 20... ...fíjense... ...la carga va subiendo... ...va subiendo... ...va subiendo... ...va subiendo... ...llega al punto máximo... ...y de ahí para allá... ...ya la carga empieza a bajar... ...ya... ...1.39... ...1.28... ...entonces ya no es necesario que continúe con el ensayo... ...lo detengo... ...porque ya la carga empezó a bajar... ...ya... ...o como se vio ahí en el... ...en el video... ...igual el deformímetro me avisa... ...el deformímetro que hay en el anillo de carga... ...entonces ya no va para adelante... ...sino que empieza a retroceder... ...entonces yo automáticamente... ...puedo dar por finalizado el ensayo... ...ya... ...aquí tenemos el valor de esfuerzo... ...normal último... ...y como ya les dije... ...la carga... ...o el esfuerzo normal último... ...dividido entre 2... ...me da el valor de cohesión... ...y el valor de esfuerzo de corte... ...siempre y cuando el ángulo de fricción sea 0... ...para este ensayo... ...se asume que el ángulo de fricción es 0... ...ya... ...aquí tenemos un diagrama de esfuerzo normal... ...versus deformación... ...ya... ...la gráfica... ...y obviamente aquí tenemos el gráfico que les expliqué hace rato... ...si el ángulo de fricción es 0... ...el esfuerzo normal va a ser igual al esfuerzo de cohesión... ...y ambos son la carga última... ...sale... ...dividido entre 2... ...ya... ...y aquí ustedes tienen que colocar el valor de carga última o carga máxima... ...tensión obviamente... ...no carga... ...el valor de cohesión... ...el valor de corte... ...contenido humedad... ...la densidad humedad... ...y... ...bueno aquí tendría que ser densidad seca... ...porque se hace ensayo de contenido humedad... ...ya... ...bien... ...alguno de ustedes sabe para qué sirve esta gráfica... ...de esfuerzo de transformación... ...de un material... ...ninguno... ...para elaticidad del suelo... ...módulo elástico... ...para determinar el módulo elástico... ...de cualquier material... ...en este caso de nosotros es de la arcilla, ¿no? ...la deformación versus el esfuerzo... ...a una recta tangente... ...hasta la parte en la que es recta... ...la... ...la curvatura... ...y con eso puedo determinar el módulo elástico... ...en este caso de mi arcilla... ...puede ser también del hormigón... ...del acero... ...que ustedes lo han visto... ...en mecánica de material... ...ya... ...la gráfica de esfuerzo de formación... ...me sirve para determinar el módulo elástico... ...patellar... ...¿bien? ¿Alguna pregunta? Primero con respecto al laboratorio... ...ya después... ...con respecto a... ...a lo que quieran saber... ...de cómo vamos a tomar examen... ...y todo eso... ...pero primero con respecto al laboratorio... ...¿alguna pregunta que tenga? ¿No hay? Entonces le voy a dar... ...pausa a la grabación... ...¿ya? ...ahora sí... ...si quieren hacer una... ...pregunta con respecto... ...ah... ...ah... ...ahora sí... ...si quieren hacer una pregunta... ...con respecto a otra cosa... ...ya sobre la materia... ...ahora sí ya pueden hacer... ...¿ya? ...ahora sí... ...yo tengo una pregunta... ...ya... ...eh... ...por ejemplo... ...ahí en tu video... ...eh... ...la deformación... ...fue casi 45 grados... ...lo que ahora hace... ...no... ...sí... ...pero... ...no se deforma mucho... ...y en los lados... ...y en los lados... ...el arco... ...varía mucho... ...y en la... ...deciente... ...como... ...como unas líneas... ...de calma... ...ah... ...sí... ...es un tipo de falla válida... ...ya... ...si bien no está aquí... ...esquematizada... ...se es una falla parcial... ...por... ...usted dice que se generen... ...líneas así... ...no es... ...como... ...como a veces le ocurre... ...en el hormigón... ...no es... ...sí... ...sí... ...es un tipo de falla válida... ...sería una falla parcial... ...de corte... ...ya... ...no es necesario que sea... ...que vaya de crema a crema... ...de toda la prueba... ...eso son... ...eso ocurre en suelos... ...son fallas frágiles... ...cuando... ...la que pasó en el video... ...por ejemplo que... ...la... ...el corte va... ...va sobre... ...de punta a punta... ...así... ...formando un ángulo de inclinación... ...ya no necesariamente ocurre eso... ...eh... ...más que todo... ...eso es porque... ...el suelo falla por su... ...cuando se habla de compresión triaxial... ...falla por el plano más débil... ...se hace... ...se hace el diagrama de círculo de Mor... ...no es que ustedes lo han visto... ...pero en mecánica de materiales... ...tienen un esfuerzo en un punto... ...tienen otro esfuerzo en otro... ...y forman la circunferencia... ...ya... ...eso lo vamos a ver más a detalle... ...cuando hablamos de compresión triaxial... ...porque ahí se aplica... ...lo que es la circunferencia de Mor... ...que ustedes han visto... ...en mecánica... ...en mecánica de materiales... ...uno en RESE... ...ya... ...pero esa falla... ...que ocurre así... ...como está aquí en el dibujo... ...también puede ocurrir... ...en las probetas también ocurren... ...son más propias de probetas de hormigón... ...ya... ...es una falla parcial al cuerpo... ...ya... ...si las líneas estuvieran así... ...como se ven... ...con las líneas azul... ...y no en forma diagonal... ...lo mismo se puede ver aquí... ...en la última imagen... ...ya... ...más o menos así como está acá... ...ya... ...entonces son... ...son tipos de falla valvo... ...sería una falla parcial al cuerpo... ...porque toda la... ...la falla no... ...no cruza de extremo a extremo... ...a la probeta... ...¿bien? ...algo más? ...alguna otra pregunta? ...alguna otra pregunta? ... ... ... ... ... ...así que... ...con respecto... ...al examen... ...que todo el tiempo... ...todos los días me escriben... ...con el otro grupo... ...hemos llegado a la determinación... ...de que... ...depende de ustedes... ...así que voy a mandar una... ...la encuesta... ...a un combinado Google... ...y si ustedes están de acuerdo... ...y ahí definimos que... ...con otro formulario Google... ...también que... ...qué horario y qué día... ...lo podemos tomar... ...ya... ...pero primero tenemos que ver... ...que ustedes estén de acuerdo... ...en tomar... ...en dar un examen... ...porque si no... ...después se les va a acumular... ...con los exámenes... ...cuando vuelvan a clase... ...eso es lo que me dijeron... ...en el otro grupo... ...así que... ...si ustedes también están de acuerdo... ...voy a mandar un formulario Google... ...y ya depende de ustedes... ...y lo tomamos... ...en fin de semana... ...un examen... ...para que así ya... ...se liberen... ...que sea el examen de laboratorio... ...sí, está bien... ...va a ser de los... ...cuatro laboratorios... ...los cuatro primeros laboratorios... ...auxiliar, disculpe una pregunta... ...va a ser como lo que... ...auxiliar, disculpe una pregunta... ...ya... ...sobre todo con respecto... ...a el ensayo, ¿no? Sí, no... ...no me voy a preguntar cálculos... ...le puedo preguntar algo... ...pero tampoco es que... ...hace gran cosa... ...ya... ...no vamos a hacer tabla... ...ni nada de eso, ¿sí? No, no es eso... ...ok, gracias... ...le puedo preguntar... ...cómo determina... ...para qué le sirve... ...la gráfica de... ...vencidad... ...versus porcentaje de CVR... ...o cómo en qué lo utiliza... ...cosas así... ...pero hacerlos... ...hacer ejercicio... ...no, además va a ser oral... ...o si son... ...o si entran los setenta y pico... ...pues son setenta y cinco... ...ustedes... ...hacemos un formulario... ...google... ...pulto... ...si ese día estoy flojo... ...¿no? ...si que va a ser sencillo... ...no va... ...pues son setenta y cinco... ...inscrito... ...pero hay que ver si entran... ...si van a seguir presentes... ...los setenta y cinco... ...siempre... ...al final retiraba... ...diez... ...así... ...bien... ...algo más... ...porque aquí voy a almorzar... ...yo opino... ...si le va a ser... ...me van a ser un formulario... ...no... ...vamos a ver ese día... ...vamos a ver... ...si hay un formulario... ...van a ser unas quince... ...preguntas... ...tengo que armarlo... ...ya... ...que sea fácil... ...si no... ...examen oral... ...y estoy con tiempo ese día... ...son setenta y cinco... ...ustedes... ...en cada sesión de Zoom... ...puedo preguntar... ...diez, dos... ...no todos entran a dar... ...así que también... ...seguro para pasar... ...seguro para pasar... ...sí... ...les cuento... ...que cuando les doy... ...formulario a Google... ...les va peor... ...así... ...tas vez va a ser diferente... ...auce... ...yo pongo... ...pregunta... ...yo pongo... ...este... ...pregunta que hay que encerrar... ...dos, tres... ...cuatro incisos... ...de siete, ocho... ...o sea... ...si encierran una... ...si no llegan... ...por ejemplo... ...si son cuatro... ...y encierran tres... ...formulario a Google... ...le ponen cero... ...en esa pregunta... ...y no hay revisión manual... ...que es lo que salga... ...emplazaron... ...no más entonces... ...entonces... ...pero eso le digo... ...es mejor oral... ...si les pregunto... ...de forma oral... ...de... ...de los cuatro laboratorios... ...yo voy a escoger... ...cuál le pregunto... ...y usted me explica... ...qué se hace en el ensayo... ...si veo que sabe... ...digamos... ...empieza a hablar... ...por ejemplo... ...del SPT... ...se... ...se coloca el trípode... ...ta, ta, ta... ...se golpea... ...a cada metro... ...se trae muestras... ...tres capas de 45... ...se contabiliza... ...el número de golpes... ...de los últimos 30... ...y entonces... ...yo veo que me puedo... ...o me lo explica bien... ...un minuto lo paro... ...y le doy su nota... ...y listo... ...pero si veo que me tartamudea... ...que me mira por un lado... ...por otro lado... ...obviamente me tardo harto... ...más de tres... ...pero si es oral... ...que me expliquen el procedimiento... ...y después le hago una pregunta... ...para qué me sirve el ensayo... ...qué hago con este resultado... ...si sabe explicármelo mejor... ...son cuatro ensayos... ...era... ...Ausi... ...Ausi... ...disculpe una pregunta... ...pero si tartamudea... ...ciérralo... ...una... ...yo me refiero a tartamudea... ...que me empiezan así... ...tan un minuto así... ...hablándome... ...me miran... ...algunos pelas... ...inclusive hasta...